¿Qué hubo? Yo soy Ezzaro Pero este, este no es mi canal, ¿verdad? Ok Hola y tal amigos, ¿cómo están? Yo soy Andrés Quiñones Y bienvenidos a este nuevo video En este video les vamos a mostrar una pequeña broma que le hicimos a nuestro amigo Daniel, con La ayuda de Ezzaroma No sabe mi nombre Como saben, estamos en Medellín, le caigo esa sorpresa A Dani, y estuvimos aprovechando Que pues, somos youtubers Y hacemos bromas, o al menos eso Eso dice que hacemos Entonces lo vamos a dejar con la pequeña broma para que lo disfruten Quiero aclararles que ese no era el video de esta semana Sino que el video de la semana quedó para la otra Porque no alcanzamos a terminarlo Entonces por eso fue como este detallito, este video extra Para que lo disfruten, se diviertan, etc ¡Pau! Pero la coja que sí, la subo Dale, va Entonces Andrés, pilla lo que vamos a hacer ¿Qué? No sé Vamos a empezar con una toma de la siguiente No, no pasa, no pasa, no pasa Entonces vamos a hacer Mariquita, me cayó, yo no tengo Yo tengo el propio El lugar para hacer la caída La mesa de gestorio ¿Cuál es el iPhone? 4S ¿4S? Ah, listo, pilla la, pilla la, pilla la ¿Qué se puede sacar? ¿Ese güey? Yo acá como No, 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 no Así ven Así ven Ven Así que no sé cómo O sea El slow motion puede ir O sea, lo pueden No, no, no Mira así cómo lo vamos a hacer Estamos Estamos Eso parece sin hablar, güeyon Ese pedazo No, no, no Pilla Quédate ¿Qué le está pasando? Es el estúpido ¿Le voy por algo? Sí, trae agua Ahí le voy Mira, no sé qué hacer, güeyon Trae agua Toma, toma Toma ¿Qué hago? Toma agua ¿Qué hago? ¿Qué hago? Andrés, toma agua ¿Qué hago? Marica, ¿qué hago? No sé, llamo a la ambulancia Marica, parate, parate No, Marica, yo no sé Yo no, yo no Yo no, yo no Yo no Yo no Yo no Salud a la cámara escondida No, yo no 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 Ok, espero que les haya gustado muchísimo el video Aquí está nuestro amigo al que le hicimos la broma ¿Qué quieres decir acerca de esa broma, amigo? No, la verdad, o sea, analizando el video noté que actuaste muy mal Pero en el momento me asusté muchísimo Fue como un momento de tensión Fue un momento como de Miercoles, ahora que le pasó a este tipo Y lo único que pensaba era en agua Y aparte de llamar a una ambulancia Saru no hacía nada Exacto O sea, Saru deja morir a alguien en una situación de peligro Definitivamente no hizo absolutamente nada Exacto No, pero Daniel, Daniel me dio palmadas, me dio palmadas y él estaba preocupado Al menos intenté darle la boca y el estómago para que expulsara lo que le estaba atrofiando su garganta Explícanos qué hacías cuando lo hacía así Solo estaba tratando de hacer vuelta para ti Estaba rezando ¿Dónde aprendiste ese ejercicio? ¿Qué hubiera pasado si a la iglesia hubiera muerto? ¿Qué tal si yo me fuera muerto en ese momento? ¿Qué haces ahí, güey? No, pues yo no hubiera hablado con la mamá Yo sencillamente llamo a la policía Digo que se ahogó Y ya toda la mierda que deba suceder respecto a una muerte Uy, fíjese que se me murió Andresito Bueno, ya fueron a escuchar todo Espero que les haya gustado muchísimo esta broma Y ya saben que nos vemos la otra semana con muchos videos Con esto de Saruma y con Daniel Entonces, chao